Presidente, como es de dominio público y aquí mismo se ha ventilado, hoy mismo se puso un ejemplo, la oligarquía pues ha usado al Poder Judicial políticamente. Se han echado abajo 74 leyes y reformas entre 2019 y 2023 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellas la Ley de la Industria Eléctrica, que pues tanto iba a beneficiar al pueblo de México. Es un hecho también, presidente, que ha atentado el Poder Judicial de la Federación en varios momentos contra nuestra democracia. Nada más por citar un asunto que también se ha ventilado en esta conferencia, pues está la escena de Norma Piña, la presidenta de este Poder Judicial, en la cual se habría conspirado para descarrilar las elecciones de este año, las elecciones presidenciales. Ahora, desde el mismo Poder Judicial se está amenazando el llamado Plan C, que no es otra cosa que la voluntad política del pueblo. Esto, pues lo que deja en claro es que en un futuro esta voluntad popular podría anularse, no necesariamente en este momento, pero sí en un futuro y acabar ya en un golpe de Estado Judicial, como ha ocurrido y se ha ensayado con éxito en otros países. Está el caso de Brasil, está el caso de Bolivia, también Argentina, Ecuador. Presidente, pues cómo defender esta voluntad popular, este voto y también preguntarle si no sería un error político no aprovechar este bono democrático del pasado 2 de junio y no sólo reformar profundamente el Poder Judicial de la Federación, sino también que se pasen las otras 19 reformas que usted propuso el 5 de febrero, pues porque es el momento exactamente donde se tiene este bono democrático. Sí, pues va a decidir el Congreso. Por eso es que los integrantes del bloque conservador no quieren que se tenga mayoría calificada como lo decidió el pueblo y como sea en la Constitución, porque no quieren que se reforme la Constitución. ¿Para qué reformar la Constitución? Bueno, para que la Constitución convertida en ley de leyes sea la que proteja al pueblo de México, no que sea un instrumento para la protección, como ha sucedido en los últimos tiempos, sobre todo en el periodo neoliberal, en beneficio de una minoría rapaz. Es muy sencillo de comprender, nada más que como no les conviene o es mucho el fanatismo, no advierten de que durante todo el periodo neoliberal todas las reformas que se hicieron a la Constitución, todas fueron para perjudicar al pueblo. Ya más directo, contundente, ya no lo puedo decir. Imagínense una afirmación de estas características, que durante 36 años que duró el periodo neoliberal, todas las reformas fueron en contra del pueblo de México. y todas esas reformas se hicieron para legalizar la corrupción, el despojo en beneficio de una minoría. Nada más que eso fue lo que llevó al pueblo de México a decir basta. Por lo mismo, ni los integrantes de la mafia del poder, los que se sentían los dueños de México, ni la prensa vendida o alquilada, ni los intelectuales serviles, van a poder detener la transformación que ya se inició en beneficio del pueblo. No podrán. Estamos hablando de millones de mexicanos que han tomado conciencia, hasta en lo cuantitativo, porque ahí veo de repente haciendo cuentas, como si se trazara nada más de aritmética, a Aguilar Camín o a otros, a los Claudio X. González y a todos estos, y a Ciro y a López-Dóriga. Dicen, es que no es posible que si obtuvieron 54 por ciento de los votos vaya a tener el 66 por ciento o 70 por ciento de diputados del total en el Congreso. Así. Bueno, la respuesta es y no que ustedes siempre hablaban de que la ley es la ley o quieren que se aplique la ley pero en los bueyes del compadre. que no en la Constitución está establecido y en la ley de la materia de cómo tiene que llevarse a cabo el reparto de los famosos plurinominales que, dicho sea de paso, yo propuse eliminarlos y rechazaron mi iniciativa de reforma constitucional. Pero de eso no hablan. Ah, pero así como dicen ellos, ¿cómo con el 52 o el 54 se obtiene el 66? yo digo ¿cómo? A ver si no tienes de casualidad un mapa de cómo votaron en los distritos los mexicanos. saben ustedes que en el 85% de los 300 distritos ganaron los que estaban a favor de la transformación en el 85%, no en el 70%. ¿Por qué? no va a tener mayoría calificada quienes formaron parte de la coalición. ¿Por qué no? Si cada partido obtuvo votos más, creo que el Partido del Trabajo obtuvo más triunfos en distritos que el Movimiento Ciudadano y que el PRI. Que el PRI. Sí. Pero a ver si… O ¿por qué no? No, 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 no se anden. Ya después lo buscan. Pongan nada más el mapa, uno que hay sobre en dónde ganó la presidenta electa. Miren, ¿por qué si la presidenta electa gana así? En el caso del Congreso que va a representar, hay diferencias, pero va a representar lo mismo. O sea, nos vamos a encontrar… A ver, ¿no tienes otro? Creo que hay… O la franja de… que la puedan poner de cuántos diputados de mayoría. Miren aquí, de aquí, de aquí, usted del sureste. ¿para acá? Si hay 60 distritos, ¿saben como cuántos ganó el movimiento de transformación? De los 60, 58. Creo que por acá dos o tres perdió. aquí no ganó ninguno, aquí ganó el bloque conservador. En Campeche, ninguno. En Chiapas, ninguno. En Tabasco, menos. En Veracruz, ninguno. Creo que uno de veintitantos. Aquí, en Oaxaca, ni uno solo. Por eso, preparen y este… porque esto ayuda mucho a entender lo de la sobre representación. Ahora quieren, ya que pasaron las elecciones, ya que están definidas las reglas en la Constitución, en la ley. Así está. doscientos veinticinco, más treinta y uno, ¿no? Entonces, ¿cuántos ganaron ellos? Treinta y nueve, el PAN tres, Movimiento Ciudadano uno, Independiente uno. aquí están estas manchas, esto es lo que ganaron, estos son los distritos. Entonces, ¿qué les extraña? Habló México, habló el pueblo, y ahora no quieren. Entonces, ¿cómo van a distribuir? Entonces, ¿cómo se va a hacer la distribución? ¿Quieren darle? En vez de treinta y nueve, más tres, cuarenta y dos. ¿cuántos les tendrían que dar de pluris a ellos? Como cien más. ¿Para qué el movimiento de transformación no alcanzara la mayoría absoluta? Pero, ¿con qué fundamento les dan más? ¿por qué fundamento legal? Si no está en la Constitución, si no está en la ley. Lo que está en la Constitución y está en la ley es esto. Presidente, también acerca de esta… No, 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 no preocuparse por que van a ser, van a llevar a cabo golpes de Estado, los del Poder Judicial junto con la mafia, el Poder. no, 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 el pueblo de México es mucha pieza. Esto es otra cosa completamente distinta. De esta reforma al Poder Judicial, sí también se podría revisar el tema de las pensiones vitalicias, eso se lo pregunto. Ah, eso sí. porque hay 23 ministros en retiro con pensiones vitalicias, pero también 13 viudas y viudos que también cobran una millonada porque se les transfiere estas pensiones vitalicias cuando los ministros fallecen. Sí, eso sí se tiene que revisar. Se tiene que revisar lo de los sabadazos. Ojalá y nos expliquen cómo es ahí sí que el 70% de los que quedan libres vinculados a la delincuencia organizada o de cuello blanco, 70% salen los sábados o los fines de semana y el 30% salen de la cárcel de lunes a jueves. A ver, que me expliquen a qué se debe eso. Les da por trabajar más el fin de semana, entonces que cambien el horario y los días de trabajo, que descansen los lunes y los martes y que trabajen de miércoles a domingo. Con eso mejorarían la productividad, ¿verdad? También que me digan, a lo mejor los abajo firmantes también pueden ayudarles, los conductores de radio, de televisión, que explique ahí Ciro y López-Dor y Loret ¿por qué ganan más que el presidente si la Constitución dice lo contrario, que nadie debe de ganar más que el presidente de la República? y que nos diga por qué se reunió la presidenta con el presidente del PRI en campaña, qué trataron. Además, habían dos o tres magistrados electorales, electorales, ¿qué tenían que hacer a diez horas de la noche? La señora Piña con Moreno. Alito Moreno. ¿Qué trataron? Ya se terminó la entrevista. Muchas gracias, presidente. Vamos a desayunar. Un abrazo. Gracias.